Gracias. Esta es la efeméride de un 17 de febrero. En 1952, en una gira por Europa, River Play, en un partido amistoso, venció 5 a 0 a Sporting de Lisboa de Portugal. Dos goles cada uno, Eliseo Prado y Angelito Ladruna. El quinto, Juan José Pizzuti. La banda roja formó con el gran Amadeo Raúl Carrizo, el gallego Alfredo Pérez, Lidoro Soria, Norberto Iácono, Juan Carlos Pada, Héctor Ferrari, y una delantera para el recuerdo. Santiago Barnaza, Eliseo Prado, Botija, Walter Gómez, Angelito Ladruna y Feli Lustó. El director técnico, José María Minela. Realizó dos cambios, el arquero Ángel Rocha, Juan José Pizzuti. En 1969, nace Sergio Berti. Es un ex favorito argentino. Jugaba de volante ofensivo. Debutó en Boca Juniors en 1988, luego River Plate, Parma de Italia, Real Zaragoza de España, América de México, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Huracán de Argentina, Barcelona de Ecuador. Con la banda roja ganó cinco torneos de apertura de AFA. 91, 93, 94, 96, 97. Torneo Clasura 97. Supercopa Sudamericana 1997. Con Boca Juniors, Supercopa Sudamericana en 1989. Y con Parma, Recopa de Europa 1993. Representó a la selección argentina, Mundial Francia 98. En 1985, nace Mario Volati. Es un futbolista argentino. Juega de mediocampista. Trayectoria, Belgano de Córdoba, Porto de Portugal, Huracán, Fiorentina de Italia, Internacional de Brasil, Racing de Avellaneda, Boca Juniors, perdón, Boca Unido de Corrientes y General Paz Junior. También jugó en Botafogo. Con Internacional ganó cuatro campeonatos locales y la Recopa Sudamericana 2011. Con Porto, una liga y Copa de Portugal 2008-2009. Con Belgano logró el ascenso a primera división de AFA 2006. Con Argentina jugó el Mundial 2010. En 1955, nace Marcelo Troviani. Es un exfutbolista y exdirector técnico argentino, nacionalizado español, que se desempeñaba en la posición de volante ofensivo. Actualmente es el coordinador de las divisiones menores de Barcelona, Sporting Club de Ecuador. Trayectoria como jugador, Boca Juniors, Real Zaragoza, Elche, Elche, Fútbol Club de España. Estudiante de La Plata, Millonario de Colombia, Cobreloa de Chile, Barcelona de Ecuador y Talleres de Córdoba. Con el equipo, Genese ganó dos torneos metropolitanos de AFA 1976-81. Con Estudiante de La Plata ganó Primera División y Torneo Nacional 82-83. Un campeonato nacional con Cobreloa en 1988. Con Barcelona de Ecuador, un campeonato nacional 1991. Y con la Selección Argentina logró el Campeonato del Mundo en México 86. Y por último, en 1972 nace Aldo Paredes. Fue futbolista y actual entrenador argentino. Jugaba como defensor lateral derecho o izquierdo. Debutó en Boca Juniors en 1994. Luego Ferrocarril Oeste, San Lorenzo de Almagro, Quilmes, Club Almagro, Independiente Rivadavia de Mendoza. Campeón con el ciclón Torneo Clasura, Copa Mercosur 2001. Y la Copa Sudamericana 2002. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.